El Básicamente se dedicaba a eso, a proteger los bosques y sobre todo una labor importante que estaban haciendo estos últimos años es la cuestión de reforestación, la reforestación de los bosques, en primera los bosques que tienen elegido es reforestar y en algunas zonas, en algunas parcelas que siembran trigo, maíz, hacía la conversión para sembrar pino o yamel, ese era un proyecto que él tenía, ahorita van un poco más de 120 hectáreas que se han convertido a bosques, que anteriormente eran parcelas de un cultivo y ahora ya son bosques y él tenía un proyecto de llegar a las 200 hectáreas en este año y su labor era tratando de convencer al dueño de un predio de que si no era redictuable sembrar maíz o sembrar trigo, pues que le sembrara árbol y además de que ayudaba al medio ambiente y también ayudaba a que la mariposa siguiera viniendo. La mariposa está llegando en gran cantidad al rosario, nosotros calculamos que llegó más que el año pasado. La mariposa, como algunas vienen del norte de Estados Unidos, otras del sur de Canadá, es un área muy grande donde están concentradas allá, cuando llega, llega muy poca, va llegando diario, no llega junta, llega desde el día primero hasta el día 18 y 19. Y él pues le encantaba la mariposa monarca, como te decía, promoverla e inclusive le puso varios nombres, como las novias del sol, las armas de los muertos, tenía varios nombres que les decía a las mariposas monarcas. Y su labor, ahora me doy cuenta que no solamente era local, ni nacional, era internacional, porque se han estado llegando gente de todo el mundo en apoyo a la familia y lamentando el acontecimiento de mi hermano. Y pues trascendía su labor, trascendía a nivel mundial. En aquí los 261 guillateos reforestamos, los 310 mil árboles existían. El Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza nos ayudó con algo, algún apoyo. La Comisión Forestal nos dio árboles, la CONAFOR nos ayudó para producir el árbol. Entonces, no es todo el mundo, pero la mayoría lo hacemos sin pago a alguno. Lo hacemos porque tenemos un compromiso con la naturaleza. Si el ejido sigue unido como hasta ahora estaba con mi hermano, sigue unido y trata de seguir los proyectos que dejó mi hermano en puerta, yo creo que se sigue conservando. Si ellos son valientes y siguen con esa unidad, con esas ganas que mi hermano le ponía para conservar todo esto, yo pienso que es la única manera de que se siga conservando, pero sí hay riesgos de que esté en peligro el bosque. ¡Cachete! ¡Homero está presente! ¡Aquí, allá, Homero lo cuidará! ¡Aquí, allá, Homero lo cuidamos más! Para que los niños nos ayuden a asegurar un futuro para la mariposa monarca, que no solamente estamos reforestando, como vamos a ver, todo está reforestado, sino también vamos a sembrar muchas hectáreas, que ya lo estamos haciendo de parcelas, sembrar nuevos bosques, ya llevamos más de 400. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!